Música Estamos con Lucas Toledo, uno de los ganadores del premio MIT TR35 Argentina y Uruguay del año 2016 por su creación G-Fly Bike, la primer bici eléctrica que se pliega en un segundo en un movimiento. Hola Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por acercarte hasta aquí. Me gustaría empezar preguntándote a vos cómo te presentarías. Es difícil, digamos. Soy Lucas Toledo, misionero, vivo en Córdoba hace 14 años y soy economista de profesión, pero no ejerzo como economista, sino trato de hacer esto llamado emprender. Así que en ese proceso hice muchas empresas y la que tengo actualmente, que es Big Night, es tecnología específicamente. Estás como en el proceso de descubrir desde tu perspectiva o desde tu formación economista cómo emprender, ¿no es cierto?, con todos estos proyectos que tenés. En particular, por la razón que te premiaron, contanos un poco G-Fly Bike, ¿de qué se trata? G-Fly Bike fue el resultado de mucho tiempo de desarrollo, partiendo de un problema que nosotros hemos identificado, un problema de transporte. Y después de todo ese tiempo terminamos creando un producto que resuelve gran cantidad de problemas que nosotros hemos identificado en ese momento. Y por eso es que cada vez que hablo de G-Fly Bike me cuesta un poco contar todos los features que tiene, porque tiene muchos. Uno de los más cachos, uno de los más increíbles es el folding, porque es una bicicleta eléctrica, pero que la podés plegar en un segundo y en un movimiento. ¿Cómo es eso, en un segundo y en un movimiento? ¿Cómo sucede eso? Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta a la hora de crear G-Fly Bike es que la gente quiere una bicicleta compacta y plegable, pero no para ponerlo en la cartera, digamos, porque, a ver, tardás... Si no me entra a mí en la cartera, te digo... Para que te entre en la cartera, tengo que ponerle un montón de bisagras por todos lados, rueditas muy chiquitas, y estás 10 minutos para plegarla, te ensuciaste toda, lograste ponerla dentro de la cartera y después la cartera pesa 20 kilos. Sí. Entonces, y ese es el producto que tienen nuestros competidores. Entonces dijimos, no, a ver, esto está creado para gente que vive y trabaja en una ciudad, con lo cual en el medio tiene un ascensor o tiene lo que se denomina un commute, un tren, un colectivo. Claro. Con lo cual lo necesitas entrar al ascensor y nada más. Y hacerlo rápido y fácil. ¿Y cómo podemos hacer eso? Entonces, cuando nos pusimos a pensar un poco en las opciones que teníamos, se me ocurre, viendo una tijera, veo que la tijera trabaja por sobre su mismo eje, entonces digo, ¿por qué la bicicleta no se pliega como se plegaría una tijera? Mirá qué interesante eso. Y eso no solamente nos permitiría plegarla rápido y fácil, sino que no utilizamos espacio extra. Porque si la bici se plegaría como un libro, necesitás un montón de espacio alrededor tuyo. Y si estás por entrar a un tren, normalmente espacio no tenés. Entonces, si vos lográs que se pliegue por su mismo eje, no consumir espacio extra y la podés plegar rápido y fácil. Cuando le dije eso a los ingenieros y al seteo nuestro, a Agustín Agustinó, le dijeron, no, no hay forma. Y le digo, pero... ¿Un economista enseñándome a mí cómo hay que plegar una bici? Tal cual, tal cual. Y le digo, pero escúchame los tornillos. Le digo, ¿viste que los tornillos se desplazan? Le digo, ¿por qué no hacemos un helicoidal más largo y que cuando se plegue, la rueda delantera se desplace hacia el costado? Entonces, cuando termina quedando plegada, queda una rueda paralela a la otra. Y cuando la desplegas, se vuelve a desplazar la rueda delantera y después quedan alineadas. Y, bueno, estuvimos mecanizando eso, pensando eso, craneando eso. Y después de varios meses, logramos llegar al sistema de folding que hoy en día tenemos, que la convierte en la bicicleta eléctrica plegable más rápida del mundo. Y una de las pocas, ruado grande. Claro. Ruado 26. ¿Qué otra de las cosas importantes? A mí me pasan dos cosas que las quiero decir rápido para no olvidármelas. Una es, es totalmente real que las bicicletas plegables, que existen, o por lo menos las que yo he utilizado, tienen la ruedita chiquita y yo abandoné la bicicleta desplegable porque no terminaba de pedalear nunca jamás para llegar a donde quería llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, me da la sensación de que a los primeros que tuviste de convencer fue a tus ingenieros. Sí. Para poder empezar a diseñar esto que vos tenías en tu cabeza. Totalmente. Inclusive, me costó encontrar ingenieros que no me vengan con el no de entrada. Claro. Es decir, actualmente el grupo de ingenieros que tenemos justamente ha trabajado con nosotros desde el inicio y todavía siguen estando con nosotros por eso. Porque no te dicen un no, te dicen, déjame que lo vea. Al menos. Muchos otros ingenieros me decían no, un no de entrada. Entonces le digo, escúchame, ¿cómo podés estar tan seguro y decirme un no de entrada? Le digo, andá a pensarlo primero, digamos. Es la forma de innovar. La forma de innovar no es que se te ocurra en un segundo, sino es ir, sudor y lágrima, cranear, pensar, consumir tiempo, horas culo en la silla, como se dice. Y ahí recién las cosas empiezan a salir. Entonces, eso fue una de las cosas que admiré mucho del equipo. Y el tema del rodado, a ver, lo primero que pensé cuando creamos G-Fly Bike es ponerme yo en el lugar del cliente, ¿no? Es decir, ¿por qué yo no ando en bici? ¿Y por qué yo no...? ¿Vos andabas en bici normalmente? No, no, no. No. No, no, no. Entonces, digo, ¿por qué yo no ando en bici o por qué yo no me compro una de estas bicicletas plegables? Y lo primero que se me vino a la cabeza es que un adulto andando en una bicicleta con roditas chiquitas no sabe si se acaba de escapar del circo. No. ¿No? Automáticamente lo relaciona al payaso de circo que anda con las roditas chiquititas. Sí. Es hasta inconsciente la relación. Entonces dijimos, hay que cambiar eso porque si no, no vamos a lograr que la gente se baje del auto. Lo que yo siempre digo es que G-Fly Bike es un producto no destinado a la gente que hoy en día anda en bici. Quizás la gente que hoy en día anda en bici son nuestros early adopters, son los primeros que la compran. Pero ese tipo de gente que hoy en día ya anda en bici andaría en cualquier bicicleta, no solamente en el G-Fly Bike. En cambio, la G-Fly Bike tiene todo lo que necesita una persona que hoy en día anda en auto para convencerlo y decirle, te tenés que bajar del auto. Claro. Entonces cuando la gente dice, no, no, no me bajo el auto porque te voy a ir transpirado. Tiene asistencia eléctrica. No, pero ¿de dónde la meto? Se emplean un segundo en el movimiento, lo pueden entrar en el ascensor y subirlo a tu departamento. No, bueno, pero mi celular, te lo carga el celular mientras te estás moviendo porque tiene un puerto USB. No, pero el mantenimiento, ¿cómo hago? Las ruedas son macizas, no se pinchan nunca, la transmisión es un poco redentada. Claro. No te rompe el pantalón, no te engrasa, no hace ruido. Cero mantenimiento. No tenés excusas. No tenés excusas. No, y quedado de noche. Tiene luces integradas, todo se comanda de la aplicación móvil de forma inalámbrica. Hay dos aplicaciones móviles, tanto para DVD como para Android, donde seleccionás los niveles de asistencia eléctrica, donde podés comandar las luces, tener estadísticas. Y después dices, no, bueno, pero me la van a robar. Tiene un sistema de bloqueo automático. Y cuando te alejás la bici más de 10 pasos, la bicicleta se bloquea de forma automática y después las podés compartir con quien vos quieras. Entonces, un poco la lógica fue esa, ¿no? Es decir, ahora no tenés excusas. Bueno, evidentemente, esta es la razón por la cual te premiaron como innovador, uno de los 10 innovadores seleccionados por Argentina y Uruguay este año por el MIT Technology Review. 2016. Claramente, o sea, el producto que has diseñado, la compañía que liderás es innovadora, realmente innovador. ¿Cómo fue ese momento de la premiación cuando te enteraste que habías sido seleccionado? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y primero, orgulloso del equipo, ¿no? O sea, más allá que es un premio que quizás tiene mi nombre, no me lo merezco yo, digamos. Se lo merece el equipo. Es un premio para el equipo que estuvo detrás. Yo fui el iniciador, yo fui el que empujó, yo fui el que aportó muchas ideas, pero al fin y al cabo, sin el equipo que está detrás, sin Agustín Agustinovi, sin Eric Sevilla, que son nuestros dos fundadores, más todo el equipo de ingenieros y demás, hubiese sido imposible que lleguemos hasta acá. Y hubiese sido imposible que el MIT nos premie. Entonces, es como mucho orgullo por el equipo. Y por otro lado, esto de emprender, vos sabrás, sos emprendedora, es muy duro. Entonces, todas estas cosas son como una abocanada de oxígeno y una palmadita al hombro, como diciendo, seguí. Vení bien, pibe, dale. Claro, seguí un poco más, seguí empujando, seguí remando. Es un premio muy prestigioso, con lo cual no es que cualquiera tenga una palmadita espalda, sino que realmente tiene mucha relevancia internacional. ¿Cómo pensás que los puede apalancar el premio a ustedes como equipo, como empresa, con el producto? Y como en toda startup, los recursos son muy escasos, ¿no? Entonces, yo creo que todo premio siempre es una medallita más que uno va llevando. Así como la gente de las Fuerzas Armadas llevan las banderitas acá colgadas con una medallita, bueno, yo me lo imagino igual a la compañía. La compañía va sumando medallitas y cosas que nos permiten ir alcanzando nuestros objetivos. Yo creo que, en lo que respecta puntualmente al MIT, nosotros somos e intentamos ser una compañía global. Ya tenemos venta en más de 40 países, o sea, que estamos muy cerca de lograrlo. ¿Tienen venta en más de 40 países? Sí, sí, sí. O sea, ya la bici se está vendiendo, la gente la está usando, funciona. No, no la está usando todavía. ¡No! Eso es lo loco en nuestro caso, ¿no? Que hemos prevendido casi un millón de dólares, o sea, hay gente que nos ha dado, ha pagado la bicicleta y nos ha transferido su dinero y está dispuesto a esperar un año con tal de ser los primeros a entenderla. ¿Y cómo podemos acceder a la bici? Yo te digo que ya quiero una. Atrás de nuestro website. Ah, mirá. Tipean GflyBuy en Google o Gbike en Google o ponen GflyBuy.com y ahí tienen el botón de pre-order, que está a un precio sumamente reducido con respecto a lo que va a estar al consumidor final, ¿no? Donde ya, eso va a ser a partir del año que viene, donde ya, consumidor final, tenés impuestos, tenés márgenes de retailers, distribuidores y demás, que la convierten en un producto mucho más costoso del que está ahora, que lo estamos comercializando desde la fábrica directo al consumidor final. Estuvieron dos años entre diseño y construcción del prototipo. ¿Y cómo fue ese, de dónde sacaron la plata? Porque encima, si es alta tecnología, debería requerir un montón de plata. No, a ver, nosotros aplicamos a un financiamiento del FONTAR, un llamado FONTAR, que da el Ministerio de Ciencia y Tecnología para financiar este tipo de desarrollos, pero es todo contra reembolso. Había que tener un poquito antes. Tal cual, primero tenés que erogar y después al tiempo lo recibís de vuelta. Entonces, nada, en ese proceso yo seguí trabajando como consultor, trabajé en una canicería, trabajé de lo que sea, con tal de poder llegar a fin de mes personalmente, es decir, para poder bancar los costos fijos y para poder financiar el proyecto y que el proyecto no se muera. O sea, que el financiamiento inicial fue todo de ustedes. Todo a pulmón y todo de nosotros. De los tres socios. Totalmente. Inclusive, no nos alcanzaba la plata para construir el prototipo. Entonces, tuvimos que empezar a innovar en cómo construir el prototipo más barato. Más barato, claro. Y una de las formas que hicimos, por ejemplo, es que teníamos que llegar al prototipo de aluminio. Y digo, bueno, ¿cómo podemos hacer? A ver, el proceso ideal es mecanizar aluminio. Bien. Eso cuesta fortuna. No la tenemos a la plata. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y pensando, leyendo, encuentro las impresoras 3D. Entonces, digo, bueno, imprimamos las piezas en 3D, hagamos los moldes de arena con las piezas impresas en 3D, fundamos aluminio dentro de los moldes y vamos a tener las piezas fundidas. Y los ingenieros me dicen, obviamente, estructuralmente eso no sirve. No funciona. No funciona. No importa. Me va a permitir validar. Claro. Claro. Yo lo único que quiero es que se vea para poder validarlo. Claro. Después que se valide, veremos cómo seguimos. En ese proceso, obviamente, no tuvimos plata para comprar una impresora 3D full, sino que la compramos por parte, la armamos, tuvimos tres meses. Por eso digo que dos años es una barbaridad, porque tuvimos tres meses para poder armar la impresora, calibrarla. Claro. Noches enteras imprimiendo, porque, claro, vos imprimías una pieza que te llevaba 24 horas de impresión y eran las 24 horas estar al lado de la impresora mirándola, porque si se frenaba o algo, pues la podías parar y la corregir en el momento. Claro. Pero si te iba a dormir y la quedaba imprimiendo, después imprimía cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, el proceso... Así que tomando turnos para controlar... No, no. Terrorífico. Después, ya estamos imprimiendo las últimas piezas y Agustín la deja en la pieza de él imprimiendo y se va a buscar un repuesto a un local, vuelve, la madre que estaba ahí apagó el incendio, se había prendido fuego a la impresora, prendido fuego todo el escritorio, la pieza, casi perdió toda la casa. No. Cosas como esas, millones. Tremendo. G-Fly Bike es la primera bicicleta eléctrica del mundo que se permite plegar en un segundo y en un movimiento. Además, es sin mantenimiento, ya que tiene cubiertas macizas y transmisión un poco redentada. Sumado a un puerto USB que permite recargar cualquier dispositivo móvil. Inclusive, la podés manejar inalámbricamente desde un smartphone donde podés seleccionar los niveles de asistencia eléctrica, las luces, el sistema de bloqueo y estadísticas de uso. Cuando les contabas a tus inversores o a los que invirtieron ahí en Córdoba, cómo habían sido todos los primeros dos años de la empresa, cómo se la jugaron, qué decían, qué te comentaban. Y no, no, muchos creo que se están enterando ahora, ¿no? De todas las cosas con las que hemos pasado. Porque yo iba a hablar de nada, de la oportunidad de participar de una empresa como la nuestra. Pero no conté muchos detalles de lo que fue el pasado. Bueno, Lucas, retomemos la segunda campaña de crowdfunding, que aparentemente fue un éxito, algo así como que en cinco horas superaron la meta. ¿Cómo es eso? Sí. Es decir, una vez que levantamos la ronda de inversión y que empezamos a rodar el software e hicimos los prototipos como teníamos que hacerlo, nos propusimos empezar a prevender lo antes posible porque necesitábamos financiar todo el capital de trabajo necesario para poder producirnos. Y fue así como lanzamos la segunda campaña de crowdfunding, ya a un precio mucho más competitivo. La bici se comercializaba a 1.990 dólares. El objetivo de la recaudación era bastante más bajo. Y el objetivo lo alcanzamos en menos de cinco horas de haber lanzado. Wow. A las, creo que a las 12 horas ya hemos vendido 100.000 dólares. Y terminamos los 30 días con más de 420.000 dólares en preventa. Espectacular. Seguimos pre-vendiendo en Indiegogo. Indiegogo es otra campaña de crowdfunding, pero que tienen un producto que se llama In Demand. Es decir, todas esas campañas de crowdfunding que han sido exitosas pueden seguir pre-vendiendo a través de In Demand en Indiegogo. Hicimos eso y hoy en día ya estamos vendiendo nuestro website y más o menos juntando todo estamos cerca del millón de dólares en pre-venta. Espectacular. Sí, suena como espectacular, pero para el rubro donde estamos nosotros y la escala que estamos manejando con la escala global son montos que no son siderales, digamos. Claro. Y todo esto es de Córdoba, ¿no? El equipo está en Córdoba. Todo es de Córdoba, 100%. ¿Cómo fue eso de armar el equipo? Ya pensando un poco en tu rol como CEO y ¿cómo pensaste ese equipo para esta visión global que tenías de la empresa, del proyecto? A ver, si yo tengo que pensar qué es lo más importante que tiene que hacer un emprendedor, es decir, de las tres cosas que vos decís en esto no podés fallar porque si fallás en esto te va a ir mal. ¿En qué no podés fallar un emprendedor? Bueno, el número uno es la construcción del equipo. Bien. Es lo más importante que puede hacer un emprendedor para el futuro de su compañía. Yo siempre digo que si querés una compañía 10, el equipo tiene que ser 10. Porque la compañía es resultado de lo que es el equipo. Entonces, si construiste mal el equipo, la compañía no va a salir más para adelante. ¿Y en qué te basaste vos? ¿Qué cosas mirabas o qué necesitabas alrededor con vos para poder armar ese equipo? Bueno, primero, gente igual de ambiciosa que uno. Es decir, uno dice, quiero ser global, quiero ser la compañía de innovación tecnológica referente del mundo. Pero la referente del mundo, es decir, el lugar que hoy en día ocupa Google y Apple, queremos ser nosotros. Entonces, hay gente, tenés que encontrar a otros locos que piensen de la misma magnitud, digamos, de locura que uno, para decir, ok, te creemos, vamos para adelante y empujamos por ese lado. Eso por un lado. Por otro lado, buena gente, obviamente, gente honesta, transparente y demás, que uno tenga buena química. Y después la formación. Es decir, me ha pasado, nos ha pasado con ingenieros que tenían estas dos cosas, pero le decíamos, diseñame este vaso, así, así, asá, y cuando nos mandaban los planos, decíamos, o hablo arameo, o me expreso muy mal, o algo, ¿qué me estás mandando? Y bueno, lo corrió al costado y seguía buscando, y así. Y hoy en día seguimos, porque hoy en día el equipo necesita ser más grande. Lamentablemente no vamos a basta con el cantidad de trabajo que tenemos que hacer y lo necesito agrandar. Y estamos buscando, por ejemplo, ingenieros sistemas y nos pasa lo mismo. Es decir, ya han pasado un montón por la compañía y todavía no puedo pegar en el clavo a una persona indicada en este sentido. Que tenga estas tres aristas que son sumamente importantes para poder sumarse al equipo como el nuestro y que se sume al barco a remar, digamos. Tal cual. Y eso es, hoy es una de las cosas que por ahí no te deja dormir del día a día de tu trabajo. Lo que voy a decir no es ningún, nada nuevo, no es ningún secreto nuevo. La lucha más grande que tenemos todos, no solamente los emprendedores, es uno mismo. Entonces, ahí está donde uno empieza a crecer, es cuando uno empieza a autoanalizarse. Y en ese autoanálisis, una de las cosas a las cuales yo sufro muy mucho es de ansiedad. Pero sufro mucho y no es que lo controlo. Es decir, hay veces que lo manejo y hay veces que él me maneja a mí. Este es el momento de Cioterapia, digamos. Tal cual. Porque es algo clave que claramente le pasa a la mayoría de las emprendedoras que lideran una empresa. Y un poco lo que pasa, a ver, yo no paso estos programas que te muestran videos grabados de hace cinco o seis años atrás. Esos programas me matan a mí porque la misma pregunta te la puedo responder diferente dependiendo en qué parte del ciclo estés. Hay una enciclotimia ahí que hay que aprender a controlarla. ¿Y cómo haces para controlarla? O las veces que las puedes controlar, ¿qué cosas te ayudan? ¿Tu entorno, tu familia? ¿Haces algún hobby? ¿Meditas? No sé, ¿salís a correr? Sí, a ver. Lo primero que hice es cuando yo tenía 18, 19 años. Era tan ansioso que dormía cuatro o cinco horas por día. El resto del día hacía 25 mil millones de cosas. Y no podía ni estar estudiando un día entero porque me costaba estar sentado un día entero. O sea, era un problema de ansiedad grave. Y ahí empecé terapia y empecé a ir a especialistas que me traten porque estaba al borde de la locura. No llevan los 30, dijiste. Tal cual, no llevo a alcanzar ni un objetivo. Pero un poco mi lógica es yo quiero alcanzar esto y para alcanzar esto necesito esto, esto, esto. Una de esas cosas que necesito es autodominio. Entonces, yo me lo tomo como un trabajo, ¿me entiendes? Para mí es como ir a la facultad, autocontrolarme, automanejarme. Y eso es importante. ¿Por qué digo eso? Porque no es que yo digo salgo a correr y con eso resuelvo mi problema de ansiedad. No, no. O sea, me lo vengo tratando hace mucho tiempo y es un problema serio en mí que me cuesta manejarlo a veces. Y sí, cuando me agarran así picos de ansiedad es salgo a correr, trato de meditar un poco, leo mucho. Leer es como que a veces me ayuda y a veces me vuelve más loco porque obviamente leo mucho a otros emprendedores. Entonces, voy leyendo las historias de otros emprendedores y los consejos de otros emprendedores y digo, esto lo quiero explicar ya, 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 ya. Y son las dos de la mañana, ¿me entiendes? Se abre la computadora y ta, 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 ¿me entiendes? Es así. ¿Qué pensás que son los próximos desafíos que tiene la empresa? Si en el, digamos, yo no soy muy buena pensando a 20 años, a 30 años, me gustan más horizontes más cortitos. Hablemos por ahí de, no sé, el próximo año, los próximos seis meses, los próximos años, la longitud de tiempo que te sientas más cómodo. Pero, ¿cuáles pensás que pueden ser esos desafíos para la empresa? Y después, por otro lado, vamos a lo personal, ¿no? ¿Qué aspirás vos en el corto plazo, digamos? Bueno, lo primero, la empresa. A ver, nació como una empresa global y nació como una empresa de innovación tecnológica de punta del mundo. Es decir, nosotros tomamos todo lo que existía hasta ese momento e hicimos una appley, lo mejoramos. Y espero poder mantener eso. Es decir, en primera medida cumplir con nuestros backers. Es el corto plazo de acá, de diciembre, enero, es poder enviar todas las vistas que están vendidas y empezar a hacer girar la rueda. Vaya, vaya, la redundancia. Sí. Con los distribuidores, con Amazon, que tenemos un panel muy importante, donde podemos distribuir con Amazon a través de toda la infraestructura de ellos en Europa y Norteamérica. Poner en marcha eso, poner en marcha los distribuidores y dejar la producción masiva aceitada como para que ese canal de producir, distribuir y vender se termine cerrando y lo deje funcionando. Después de eso, lo que nos va a permitir crecer y ser una empresa referente del mundo es la innovación constante. Y en eso ya nos estamos anticipando. Es decir, ya estamos empezando a desarrollar las nuevas versiones de G-Bike. Estamos desarrollando accesorios especialmente diseñados para G-Fly Bike. ¿Hay algo que se pueda contar? No, no. Todo confidencial. Nosotros somos Alba Apple. Está muy bien. Se van a enterar cuando se esté produciendo. Está muy bien. Estamos comenzando a desarrollar un producto que no tiene nada que ver con movilidad y que es, no sé si está más disruptivo que G-Fly Bike. No podés no contar nada. Es tan disruptivo que tenemos problemas a la hora de ejecutarlo porque no hay un marco legal. Entonces, tenemos problemas en ese sentido. Ese nivel de irrupción tiene. Y después, crecer el equipo. A ver, lamentablemente el dinero es un combustible que uno necesita para poder tener la máquina en funcionamiento. Y bueno, espero y luchamos para que podamos hacer futuras rondas de inversión que nos permitan darnos ese combustible para ganar al equipo, ejecutar las innovaciones que queremos ejecutar y poder cumplir nuestros objetivos comerciales, al fin y al cabo. Uno inició todo esto con un plan de negocios y tenés el plan de negocios acá y lo querés cumplir al plan de negocios. O sea, realmente querés vender todas las unidades que pusiste en el plan de negocios porque cuando lo armaste estabas seguro que lo podías hacer. Así que ese es como el objetivo de la empresa. De acá a 10 años, a ver, creo que lo hablábamos atrás de cámara. ¿A 10 años? Yo te dije a 2. ¿Me estás tirando a 10? Bueno, dale a 10. Bueno, pero creo que te hablaba atrás de cámara, ¿no? A ver, ¿dónde me gustaría estar hoy en septiembre de 2016? Yo en septiembre de 2016 me imaginaba en otro estadio. O sea, también me imaginaba con 10 distribuidores, me imaginaba en otra etapa, ya mucho más avanzado. Me imaginaba con 30 años también estar en otra etapa, en otra altura. Pero bueno, las cosas, no es que a veces, sino siempre pasan más lento de lo que uno quiere. Más para un ansioso. Tal cual. Entonces, en 2 años quiero estar acá y estoy casi seguro, pero a su vez me autoengaño para decirme... Estoy casi seguro que en 2 años voy a avanzar más lento de lo que planificaba, pero me autoengaño y pienso que sí lo voy a lograr porque así estoy más cerca de alcanzarlo. Sí, es tu motivación, en definitiva. O sea, sos de ponerte en metas ambiciosas. Después haces todo lo posible para lograrlas, después, bueno, hay cosas que están más allá de uno. Totalmente. A ver, la ciclotimia acá tiene un papel muy importante, ¿no? Hay días que me quiero comer el mundo y digo, la vida es una sola, el tiempo es el recurso más escaso que un ser humano tiene. Hay que usarlo bien y hay que usarlo para hacer cosas importantes y romper el status quo, pero por otro lado digo, estoy cansado de renear, estoy cansado de remar. Me duelen los brazos, ¿me entendés? Ya no doy más. Tengo la mano llena de ampollas. Basta. Pero bueno. Pero bueno, son días. Son días. Son días. Bueno, Lucas, un placer conocerte. Me encantó charlar con vos, espero que lo hayas pasado muy bien. Bueno, muchas gracias. Veo que, además de bióloga y emprendedora, podés ser entrevistadora también, así que también lo pasé muy bien. Muchas gracias. Bueno, me alegro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!